El hombre ha sabido respetar y resguardar el espacio para la vida. Para él y para los que llegan ahí buscando una nueva experiencia. Este es el caso del Hotel de Piedra, ubicado en Bernal, Querétaro, un pueblo característico por tener como uno de sus principales atractivos un monolito con el corazón hecho de cuarzo amatista, considerado el tercero más grande del mundo por su altitud de 2.510 metros sobre el nivel del mar. El alojamiento fue inaugurado hace apenas unos meses. En octubre del 2018, sin embargo, su arquitectura vernácula, que parece una extensión de la peña, ya logra cautivar a quienes visitan la región. Sobre todo porque no está localizado tan al centro del pueblo, necesitas caminar como si fueras a escalar la enorme piedra y así encontrar el singular hotel a sus pies. Cortesía, cortesía hasta ahora tiene 15. Habitaciones todas sin número con nombres como amanecer, armonía, recuerdos o amor. Cada una tiene decoración y diseño único. Lo que hace que no haya una visita igual a la anterior, y tu estancia siempre tendrá un atractivo diferente. Incluso hay un par de suites que, a manera de domo, en su losa inclinada, cuentan con una vista panorámica a la majestuosa Peña de Bernal. Prepárate para ver el amanecer desde tu recámara o caer la noche, con un cielo lleno de estrellas. El hotel tiene un restaurante en el que sirven desayuno, comida y cena, enfocado en la gastronomía mexicana. Además, una cava de piedra en la que puedes degustar quesos con carnes frías y vino tinto internacional. O nacional, eso sí, en su mayoría son vinos de la región. Por si fuera poco, en alojamiento tienen un vino hecho en casa, el cava de piedra. De acuerdo con Miguel Ángel Feregrino, director general del hotel, la arquitectura del lugar respeta el paisajismo propio del lugar y está por crecer. Actualmente se está edificando una segunda etapa en la que además del temazcal y el spa contaremos con un salón de usos múltiples y siete habitaciones más. Nuevas y más razones para visitarlo en tu próximo viaje a Bernal. Acceso divertido si se te dificulta subir, en la entrada del hotel hay un pequeño tren para facilitarte el acceso donde calle de la corregidora 67 a 92. kilómetros de la ciudad de Querétaro sabías que, se cree que la peña surgió luego de la erupción de un volcán subacuático, la lava se fue petrificando y formó una sola pieza.